Y ustedes no van a creer, hoy exactamente hace un año que Luis Abinadel es el presidente que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas las actividades yo era el que en 5 años lo presentaba día por día yo después de eso más nunca he vuelto a ver a Luis Abinadel se le olvidó porque están endiosados, están vueltos locos, el poder lo tiene mareado un poder solamente de blancos y de rubitos y de popis Miguel Ortega, renuncia de Radio Educativa Dominicana por su puesta, propuesta indecorosa y también a un manoteo del ministro Roberto Furcal Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones El popular locutor Miguel Ortega renunció este miércoles a su cargo de director director de la emisora estatal Radio y Televisión Educativa también conocida como Radio Educativa Dominicana 95.3 FM del Ministerio de Educación En una carta de renuncia que publicó en sus redes sociales dirigida al ministro de Educación Roberto Furcal Ortega denunció una supuesta propuesta indecorosa la cual éste se había negado por un supuesto esquema que operaría fuera de la ley en el Miner afirmó que tras informarle a Roberto Furcal sobre este acontecimiento éste le ofendió y le manoteó en el pecho Escuchemos las declaraciones de Miguel Ortega con relación a su renuncia luego del manoteo de Roberto Furcal Bien, Quince hablar con la sociedad dominicana como lo he hecho en muchas ocasiones debido a una situación muy especial en la que estoy atravesando y entiendo que debe saberlo por lo menos la gente que tengo en mis redes que no son tantas pero que entiendo que merecen el respeto y la explicación es mía en el día de ayer aconteció algo que yo nunca me lo esperé de una persona a la cual yo respeté mucho por mucho tiempo e incluso me trajo de Estados Unidos hace cinco años para abrazar una causa esa causa yo la abracé con amor y ustedes de mis redes ahí está todo en un cronograma todo está ahí perdónenme si estoy un poco excitado pero es que no es para menos cuando uno siente el maltrato y la humillación uno siente ese tipo de cosas que te inundan y es parte de la impotencia de la que nosotros tenemos yo dije voy a hablarle a la gente y voy a hablarle no desde el palacio lo quise hacer lo más humilde posible no desde el palacio desde la carinata aquellas que yo construí porque cuando vine hace cinco años que dejé mi familia en Estados Unidos y tuve que venir otra vez aquí a natalear y recorrer el país en 18 oportunidades el país eso nadie lo reconoció y ustedes no van a creer hoy exactamente hace un año que Luis Abinadel es el presidente yo era el que en cinco años lo presentaba día por día coño día por día República Dominicana Estados Unidos Pedernales Europa Dajabón Montecristi Higüey y todo eso yo después de eso más nunca he vuelto a ver a Luis Abinadel que me llamaba a mi teléfono y coordinaba todas las actividades coño porque yo soy un negrito porque soy de un barrio de la mina después que yo le entregué todo mi talento mi pasión mi energía mi vida y todavía yo no lo he visto no me llamó no me tomó en cuenta para su gobierno el gobierno que yo logré basado en sacrificio usted sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté yo quiero saber si alguien sabe lo que es enfrentar a Danilo Medina como yo lo enfrenté cinco años sin cobrar un peso a mí me daban veinte mil pesos me los entregaba el mismo Luis mes por mes veinte mil pesos tengo copia de todo eso ahí mes por mes veinte mil pesos que era para yo echar gasolina y para comer en cada una de las actividades en un mes eso recibía yo que me demienta si es mentira yo tengo toda esa foto ahí la tengo porque yo hago todo lo que yo hago lo hago en base a un criterio porque yo me identifico ser parte del pueblo y soy un hombre que me gusta manejarme transparentemente y que no claudico con lo mal hecho no claudico con lo mal hecho que por eso estoy pausando la situación que ahora mismo estoy atravesando yo renuncié hoy de radio televisión educativa como su director porque no se me respetó no se me respetó y no se me estuvo en cuenta ellos se le olvidó que yo con los videitos fui que hice una campaña entera se le olvidó porque están endiosados están vueltos locos el poder lo tiene mareado un poder solamente de blancos y de rubitos y de popis entonces lo que trabajamos para que esto se lograra no eso no ya ellos servían para la campaña pero no sirven para el gobierno ustedes se imaginan la indignación que yo tengo por un año aguantando día por día doriéndome la cabeza pensando y que fue lo que yo hice pues yo no soy narcotraficante yo no maté a nadie yo no tengo una mala influencia wow y porque me dan bola negra que yo hice yo soy un tipo que tiene mala suerte Dios mío Padre Eterno que es lo que yo estoy pagando mira y no digo más cosas más terribles porque todo me sale si yo no tengo nada escrito no tengo yo no soy de esa gente así yo soy un tipo improvisado totalmente y no le digo más cosas ni le hago lo que le hice a Danilo porque yo respeto a su mamá porque le cogí cariño en la campaña el hijo de Doña Azul está en la calle no hay para nadie Luis Abinada el presidente mierda para ti aquí estoy yo ya nada ya el presidente y la mierda para mí yo me jodí yo quiero manejar esto lo más calmado pero no es posible que es lo que le pasa a los seres humanos que no respetan la dignidad de los demás dice la palabra todo oblero es digno de su salario que hice yo para no tomarme al otro día la última presentación fue el día del presidente electo presidente electo que de ahí nunca me cogieron el teléfono nadie me llamó y cuando yo voy yo creo ya se acerca el 16 de agosto que de mi hermano una rubita presentando a Luis Abinadell y a Miguel Ortega que se chupa el dedo el que duró 5 años que dejó su familia a votar en Estados Unidos usted cree que eso es justo usted cree que eso es justo entonces después yo soy el rebelde yo soy el malo que cuando yo llegué todo el mundo le decía la tallota y desde que yo llegué le cambiaron el nombre y le pusieron el próximo presidente de la república basado en el trabajo que yo realicé eso no se le hace a nadie y por eso hoy yo estoy haciendo lo que estoy haciendo no es porque yo lo provoque eso lo provocaron ustedes lo último hay un tipo que me hace una propuesta indecente Luis Lebrón es radio televisión educativa me tiene al coger el garete me traicionó me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieron al lado de él porque era del pueblo del ministro y que él es el director el que va a ser el verdadero director que a mí me van a cancelar pues mira no me cancelaron yo me fui y empezó a decir y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero y como yo no claudico yo no claudico mira yo manejaba la tarjeta Ghost cuando era director de telemicro de Gómez Díaz que peleé con él y parece que la gente se le olvidó que yo no le aguanto mierda a nadie que yo soy el mismo que le rompió la nariz a los dueños del circo y el mismo que se le amarró a Danilo en el palazo se le olvidó pero no se lo olvidó cuando estábamos haciendo la campaña venga acá que es lo que está pasando entonces este señor lleno de ínfula porque se creen dioses inmediatamente llegan al poder se convierten se convierten en dioses en dioses se convierten y ya todo el mundo está por debajo de ellos me hace esa propuesta indecente yo como dice la ley yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato que es Roberto se la envío porque entiendo que él y yo somos amigos que tú y que los otros que hemos venido que hemos compartido tantos años juntos y lo que encuentro es un tremendo bocho usted no tiene que mandarme por esa vía esa cosa usted tenía que mandármela y me manotea el pecho a mí un tipo tan belicoso como yo mire mi hermano yo soy cinturón negro cuarto dado en taekwondo maestro de jiu-jitsu de aikido de lucha libre y yo soy un tipo que tengo unos reflejos imagínense que cuando él me maneteó yo le había partido el brazo que hubiese pasado hoy día desde ayer se me metió ese dolor de cabeza y dice no yo no aguanto esta vaina pues yo estoy loco porque él me acaba de manotear y yo me quedé igual así o sea no puedo quedarme ahí ahí le mandé la renuncia a Roberto Fulcán compartí el audio con gente porque después te quieren armar un lío porque como saben que viene la campaña después van a querer desacreditarme a mí y no van a poder porque yo trabajo con todo escrito oiga yo le dije a usted que yo tengo cada uno de los pesos fotografiado y todo en un expediente que yo hago de todo el proceso durante cinco años porque yo no soy tan pendejo como yo me veo la gente me ve pendejo pero no sabe que yo no soy pendejo y si a mí me respetan yo no tengo problema pero si usted me irrespeta y si usted me enfrenta entonces usted me va a tener como su enemigo y yo me identifico como la voz del pueblo el pueblo que al igual que yo se ha quedado en un tercer plano y que no ha sido tomado en cuenta no ha sido tomado en cuenta como he debido porque ahora mismo los popis son que gobiernan este país y lo están haciendo estoy en esto de video por favor y más ahora que estoy incomodísimo estoy lleno de ira por eso no me importa nada que hagan lo que quieran conmigo yo sé que me la van a poner difícil yo no voy a conseguir nada nadie me va a dar un empleo pero que me importa yo lo que como es plátano con espagueti y ahora poquito porque me operaron es un grupo de ingreídos que hay ahí y la justicia no está clara nada debieran tener a Marracini sentado Miriam Germán que está la mejor la vaina llámame Marracini para yo creerte más a mí me va a llamar que no tengo nada pues yo no tengo un peso yo ganaba 150 mil pesos mensuales por ocho meses porque hoy renuncié a ello no quiero nada del gobierno no quiero nada del gobierno no me llamen me han llamado un millón de veces y la tengo toda registrada y fotografía y le abreso eso no quiero nada no me interesa nada si ustedes no me llamaron durante un año no me pueden llamar ahora cojan su chucho ustedes no son estrategas creen ahora en la estratega pero no creen una estrategia que me joda porque yo sé responder así como me veo una mierda de los minas un negrito como Coco como usted quiera decirlo no importa como usted quiera decirlo pero es así que discurso del carajo que es lo que se ha logrado aquí un grupo de empresarios que se han hecho dueños de todo y no llega nunca nada al pueblo yo me mantuve tranquilo por un año ahorita me llama Aileen Ventran mira digo pero yo tengo un año llamándote y tú no me llamaste ahora me estás llamando porque hay una crisis ¿para qué me llama? coño no me llame yo no quiero nada sinvergüenza abusador prepotente arrogante ¿qué ustedes creen? que ustedes son los dueños del mundo porque tienen un carguito ahí mira como está Danilo todo preso mírense en ese espejo y en ese espejo es que no voy a estar yo ustedes me pueden agarrar pero políticamente destruirme aplicarme el poder pero legalmente no legalmente no porque yo no me meto en lo mal hecho por eso vivo como vivo porque me respeto y tengo que decir eso porque si no lo digo me doy un infarto y me muero entonces mejor morirme como quiera que me maten y no me maten ¿qué me importa a mí? no me jodan cómanse su gobierno que lo disfruten le quedan 36 meses tienen 36 cheques en su mano que van a tener durante eso disfrutan coman y beban se van y ustedes queridos suscriptores ¿qué opinan de este chisme del gobierno? dejen su comentario y su opinión sobre este acontecimiento sigan con nosotros hacia Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like apóyanos a mi APPEC a mi p Gracias.